Un once sin manteros, los comerciantes dicen que les mejoraron las ventas, Fabián, ¿sabes algo de esto? Seguramente, sí, sin manteros y con mucha policía, con mucha vigilancia policial, fíjate la delegación que está llegando y en cada esquina tenés un policía que está custodiando para evitar, para evitar precisamente que vuelvan los manteros y obviamente la tranquilidad también de los comerciantes que pueden abrir tranquilamente. Que evidentemente el problema, como siempre, está en la familiaridad, por decirle de alguna manera cariñosa, que terminan teniendo los comisarios de la zona con los manteros, porque fíjate que toda esa gente es personal de policía, pero que no tiene nada que ver con la comisaría propiamente, viene de otro lado y es la manera en la cual se termina cortando, porque es como los yuyos, ¿no? Decís, bueno, primero empieza uno, otro, y cuando te querés acordar, se llenó de manteros todo un distrito, porque por ahí circula mucha gente y es tentador para que vayan a poner las mantas y competir con los comercios. Es cierto, pero además vos recordarás, Rolando, que esta zona de once era un sembrado de manteros y de droga. Claro. Aquí a una cuadra nomás, nosotros participamos, ¿te acordás? De un operativo en donde se cerró precisamente un búnker donde vendían drogas y la verdad es que una de las mujeres que ha luchado por esta situación es Gloria López Ortiz. Una mujer que, vení por acá Gloria, vamos a recorrer un poquito más porque ahora se puede caminar por las veredas, que tiene custodia policial porque junto con los vecinos del once, y esto es bueno remarcarlo, luchan y reclaman y rompen y rompen. ¿Para qué? Para que no haya drogas en esta zona y para que no haya manteros porque también la convivencia se hacía intolerable. Vos sabés que ella me contaba recién y lo va a reafirmar ahora para que voy a hablar con vos, antes los manteros por ahí tenían cierta relación y ahora se habían vuelto muy violentos, ¿es así, Gloria? Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad es que sí, se había vuelto muy hostil, era muy difícil convivir, fueron cuatro años y diez meses de personas ocupando el espacio público, ¿no? Y, pero de verdad se había vuelto hostil, había vecinos tomando ansiolíticos, había de verdad gente muy afectada por el uso indebido del espacio público, porque además estaban en guerra con el que tenían en la vereda. Claro, Rolando te está escuchando, Gloria. Sí, Gloria, yo recuerdo casos que hemos presentado en el noticiero de vecinas que terminaban amenazadas por organizaciones que nucleaban a los manteros. Sí, sí, tal cual, eso continuó y se profundizó, fue tremendo, o sea, te digo que había gente con ataque de pánico, gente que tenía miedo de salir a la vereda, gente que ya no sacaba al perro por esto de que había tenido conflicto con quien estaba ocupando, porque venía el puntero y ahí se armaba un escándalo y terminaba siempre imputado el vecino casualmente. Ah, claro, bueno, eso habla de la connivencia o de la manera en que las comisarías de la zona entendían el conflicto. Sí, vos bien decís, si no existiera una aprobación de un funcionario público o una complicidad, esto no pasaría, ¿no? Es así, es inevitable. Porque además es imposible de negar. Hay un vínculo. Y además, ¿por qué hay manteros en algunos barrios y en otros no? Claro, también, o sea, también tengamos en cuenta que hay una cuestión política que a veces depende para dónde va el viento, facilita que estas organizaciones ilícitas se instalen en el espacio público o no, ¿no? También tiene que ver con eso, porque vos vecino de 11 le reclamabas a la comisaría de la jurisdicción, ¿por qué no me sacan estos manteros de acá? Y decían, porque es una cuestión política. Están porque es una cuestión política, ¿no? Así que bueno, nada. Y bueno, en esta última etapa de los manteros en la ciudad de Buenos Aires se sumó una organización social, ¿no? Eso también le puso un condimento que hizo que permanecieran más tiempo. Porque la organización social tenía sus acuerdos con el gobierno de turno, etcétera, ¿no? Sí. Gloria, ¿qué pasa con los narcos? Porque hemos contado también muchos episodios ahí en ese barrio de casas donde se vendía, había casas tomadas, donde vendían droga a cuatro manos a toda hora del día. ¿Se avanzó en algo sobre eso también? Sí, este año se trabajó desde enero bastante. Hay toda una zona, si te acordás, donde Moreno, Catamarca, toda esa zona de Jujuy, Avenida Belgrano, que hicimos montones de veces notas. Si bien no te digo que no se distribuyen más drogas, ha habido muchos operativos, allanamientos, decomisos. Obviamente queda mucho por hacer, pero se avanzó bastante en esta zona y también en la zona de Constitución este año. Viste que nosotros siempre somos querellantes o testigos de causas porque vamos juntando todas las pruebas de vecinos. Entonces, por eso es que vamos siguiendo el tema de anarco. Se trabajó, obviamente falta mucho, pero se avanzó bastante. ¿Sabés dónde fueron a parar los manteros? Sí, los vecinos de Flores dicen que están en Flores, una parte que otra parte en el Parque Rivadavia. O sea, es como que se van distribuyendo por distintos barrios. El microcentro, Rolo, el microcentro Florida, ¿te acordás que ya no había más manteros en Florida? Bueno, ahora hay. O sea, si no venden en un lugar, venden en otro, ¿viste? Esa gente sigue trabajando en algún lado. Sí, sí. Lo que pasa es que el problema es que terminan trabajando para cadenas mayores de contrabandistas. Este es el verdadero problema. ¿Vos recordás? Sí. Claro. Sí. Rolo, lo que hablábamos la otra vez, que habían puesto como un galpón un puesto de ventas por acá en once. ¿Eso sigue funcionando, Gloria? ¿Hay gente trabajando? No, no. Los galpones, el día de los casi 200 allanamientos, se allanó uno de ellos porque los manteros lo estaban utilizando de depósito. Y había muchísima mercadería de marca apócrifa en el lugar. Y desde ese día de los allanamientos... ¿Y se sabe quiénes son los dueños de esos galpones, Gloria? Se había cerrado unos días antes. Bueno, el gobierno de la ciudad lo alquilaba al de la calle Perón. No sé si los... O sea, lo sigue teniendo, no es que lo devolvió. Ah, no. Ese, claro. Seguramente ponga... Ese era un lugar que estaba destinado que hubiera puestos y se terminó convirtiendo en depósito porque nadie iba. Claro, claro. Nadie iba, pero los manteros lo utilizaban de depósito. Todos los manteros que estaban en las calles, había 10 manzanas ocupadas por manteros. O sea, tengan en cuenta, había 7.000 personas. Ah, pero este era un fenómeno. O sea, ponían el galpón para vender y lo utilizaban para copiar mercadería. Claro, un galpón que bancábamos todos los contribuyentes, ¿no? O sea, claramente, de un ministerio del gobierno de la ciudad, el galpón. Sí, lo... Tenga, 7 minutos. Javi, te agradezco el contacto. Gracias, Gloria. Gracias. Gracias. Hasta luego, Rola.